...segmento. El segmento es aquella porción... Es aquella porción de recta comprendida entre dos puntos. Ustedes saben que es una recta, ¿no? La recta... Los elementos para dibujar en lo que es el curso de geometría son tres. El punto, la recta y el plano. Acá vamos a trabajar de lo que es el segmento. Por ejemplo, el segmento de línea recta. Tenemos acá, por ejemplo... Acá una recta. Una recta L. Voy a ubicar un punto A y un punto B de esa recta. Si yo solamente considero todos los puntos que están contenidos entre los puntos A y B, esto es un segmento. El segmento A y B. Dice de línea recta porque, bueno, es parte de una línea recta, ¿no? Una pregunta, a ver, a los que están presentes. ¿Una recta tiene dimensión? ¿Puedes medir una recta? ¿Sí o no? ¿Una recta tiene medida? ¿Puede usted medir la longitud de una recta? Bueno, Tornello o Richard López. Son los que logro ver acá en la pantalla. Bueno, también por ahí creo que estaban su otro compañero. ¿Se puede medir una recta o no? Bueno, acá hay un chalice de acá. ¿Es infinita el torneo de línea? Claro, creo. Sí, es correcto. Es infinita. Si es infinita, no se puede medir. No se puede medir. En cambio, un segmento que está limitado por dos puntos, ¿se puede o no se puede medir la longitud de un segmento? Sí se puede medir entre los puntos, sí. Claro, ¿no? Ese es correcto. Muy bien. Ángel Bustamante, bienvenida. Ahí está, muy bien. Entonces, acá está. Lo que vamos a hacer ahora es notar al segmento. ¿Cómo se denota un segmento? ¿Qué significa esto? Es importante saber la notación, ¿no? A, B con una barrita. A, B con una barrita, incluso cuando usted lea libros, porque a veces los jóvenes ahora solamente, bueno, usted está en el colegio. Los que están en la academia leen libros, ¿no? Y usted también lo debe hacer. Porque prácticamente esto es como un ciclo anual. ¿Ya? Cuando lea un libro y vea A, B con barrita, esto significa lo mismo que escribir segmento A, B literal. A, B con una barrita encima. Si estuviera con una flechita acá, doble flecha, acá una puntita y una puntita, se significaría recta A, B. Pero acá solamente como es una barrita, segmento A, B. ¿Cómo le llaman a los puntos A y B de un segmento? Tienen nombre, le dicen extremo del segmento A, B. Extremo del segmento A, B. Y, bueno, en la San Marcos tienen diferentes dotaciones. Algunas veces le he visto que lo han puesto así. ¿Qué significa M de A, B? M de A, B. M, A, B, barrita. O sea, M del segmento A, B. Al anteponerme la letra M, ¿qué significa esto? ¿Qué entiende usted por eso? Bueno, acá me dice su compañera que es medida, ¿no? Medida, medida del segmento A, B. Otra manera de poner así simplemente es A, B sin barra. A, B sin barra es la longitud del segmento A, B. Acelera la longitud del segmento A, B. Muy bien. Teniéndose en cuenta. No, acá vamos a poner la longitud. Bueno, en este caso le he puesto 10 centímetros. No, o sea, en otras palabras, la medida de longitud del segmento A, B es 10 centímetros. O simplemente A, B sin barra, 10 centímetros. El A, B con barra significa el dibujo. Cuando pones A, B con barra, es un dibujo. Esto, cuando pones el M o sin la barra, significa la longitud, el valor numérico. ¿Ya? Es importante tener eso. Ya, acá. Más. Punto medio de un segmento. Punto medio de un segmento. Bueno, eso es importante para los problemas. Es un término que se utiliza. Es un punto, bueno, acá que tengo mi segmento A, B. Es un punto que pertenece al segmento. Acá voy a ubicar un punto M. ¿Qué condición debe cumplir para que el punto M sea considerado punto medio del segmento A, B? Para empezar, el punto M debe estar en el segmento A, B. ¿Qué más? Este punto M. ¿Cómo sería la longitud de A, M con M, B? Si M es punto medio. Dividido en la mitad. De igual medida. ¿No? Ok. Muy bien. Señores, los comentarios que están acá, que son prácticamente, hay tres alumnos que están participando. Voy a conversar bien cómo son la evaluación oral, ¿no? A veces preguntarles a cada uno, no, no va a poder alcanzar por el tiempo. Pero los que participan, porque al final yo voy a grabar todo este, ¿no? Los comentarios. Voy a marcar los tiempos de donde justamente he hecho la pregunta y lo voy a pegar en un Word. Se puede jalar todo eso. Y ahí veo la participación, ¿no? Alguna participación de clase no va a ser, pero buenos días, profesor. Es nada, ¿no? Es un saludo. Pero cuando estoy preguntando algo, claro, incluso acá en la teoría no se meten los problemas. Acá también me dan vicios, es que están siguiendo la clase. Por favor. ¿Ya? Muy bien. Acá vamos a continuar. Ahora, si M es punto medio del segmento AB, quiere decir que la longitud del segmento AM con la longitud MB, como dijo su compañera Tornero Leine, son iguales. Si M pertenece al segmento AB. Si M pertenece al segmento AB y AM es igual a MB, entonces el punto M es punto medio del segmento AB. ¿Ya? Mucho cuidado. Esto se utiliza mucho en segmentos. Nada más. Ah, claro. Otra cosa más es operaciones. Por ejemplo. A ver. Voy a tomar un poquito acá del pointific. No sé si han escuchado un poco del pointific, chicos. Por ejemplo, acá utilizamos un postulado. ¿Saben qué es un postulado de geometría? Es alguna expresión que ahorita voy a dictar en una proposición que se admite que es como cierta. No necesito demostrarlo. Ese es un postulado. Por ejemplo. Si AP mide cinco unidades. Vamos a ver cinco U. ¿Ya? Cinco unidades. Y PB mide, por ejemplo, dos unidades. Unidades. Pregunta, señores de la sala. Y todos pueden responder. ¿Cuánto vale AB? La longitud de AB. ¿Cuánto es la longitud de AB? Profe, yo sé sumar. Claro. ¿AB valdría cuánto? ¿Siete, sí o no? Ya. Acá se está utilizando un postulado. Quizás usted lo ha utilizado y ni cuenta se ha dado. ¿No? ¿Dónde? Bueno, profesor. La suma de las partes, ¿qué me da? El total, sí o no. Profe, obvio, ¿no? AP vale cinco. PB vale dos. Entonces, AB valdría cuánto? La suma. La suma de las partes me da el todo. Se utiliza mucho en áreas. Si quiero calcular el área de una región, hay el área de esta parte. Más la otra parte. La suma me da el total. Hay problemas que de frente no se pueden calcular el área. No, de frente. No, por partes. Eso se utiliza mucho en segmentos. Ya. Acá finalizamos. Y ahora sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, el segmento AB, como le dije a usted, es igual la suma de la longitud de AP, porque acá están sin barrita AP más PB. O también puede ir por diferencia, ¿no? Si quiero la longitud de AP, sería lo mismo que calcular la longitud de AB y restarle PB. ¿No? Restarle PB. Ok. Ya. Hasta ahí. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Qué tal? ¿Qué dicen los demás? Son 22 alumnos, pero yo he visto como 15. Y a los que no están participando, les voy a llamar, ¿no? Con nombre propio, ¿no? Aló, Guatuco. Bueno, el chico López Cerrado, por ahí Bustamante y la señorita Tornero Leine. Los demás están espectadores. Pero bueno, vamos a cambiar eso poco a poco, ¿no? Entro, profe. Otro día, profesor, hay recontrabásicos. Bueno, así estamos empezando. Espero que los problemas me digan lo mismo, ¿no? El que les habla, Gustavo, antes en academia, ¿no? En academia, ya bueno. Sí, también en las instituciones. Y he visto que los alumnos manejan muy bien la teoría. O sea, te entienden muy bien. Ahora le falta... Algunos ya están en el otro paso. O sea, saben resolver problemas. Ah, yo lo recelo, profe. Pero otros, ¿no? Todavía no saltan del libro o de su cuaderno de la teoría a resolver problemas. Al profesor le entienden, me entienden. Y está bien. Tienen que participar, pero también ustedes propiamente tienen que resolver. Yo no voy a estar en el examen de admisión. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora, vamos a... No sé si tienen su práctica. Ya que estamos en segmentos, vamos a abordar los problemas de segmentos. En la práctica de lo que es la... Creo que es la DUNI, ¿no? El librito. Lo tienen a la mano. Esta es la pregunta uno. Cuando le he tipeado, porque está un poquito el esto. Dice en el gráfico. Claro, el gráfico es este, ¿no? Así está. Lo van a verificar, ¿es el problema o me equivoco? En tipear, las veces para tipear ocurre, pero eso me pueden indicar, no hay problema. Dice que 3AB es igual a 5BC igual a 30. ¿No? Calcule cuánto vale AC. Este es un problema, digamos, un regalo de Navidad adelantado, ¿sí o no? Bueno, ¿qué dicen? ¿Todos ahí? A ver. Pointy fix. Si 3AB es 30, ¿cuánto vale AB, señores? ¿Cuánto vale AB? Acá lo hago. Porque, si o no, que esta es una igualdad. 3AB es igual a 5BC igual a 30. Te piden AC. Acá me responden. ¿Quiénes son los tres que han respondido? Richard, como siempre. Axel Torrijón, maestro, 10. O solo la respuesta, 16. Muy bien. No te preocupes, maestro. Acá. Vamos a plantear acá. Profesor, claro. Si 3AB, porque todo es igual a 30, ¿AB debe ser cuánto? 10. Correcto. 5BC es igual a 30. ¿Cuánto debe ser BC? ¿Cuánto es BC? Acá está que se lucen, la gente. Muy bien. 6. Muy bien. Está bien. Correcto. Bastante. Acá, profesor, BC debe ser 6. 6, ¿no? Por lo tanto, entonces, usted lo puede poner a su gráfico. Acá, AB vale 10. BC vale 6. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? La longitud de AC. No te pases. La longitud de AC. ¿Cuánto vale AC? AC al ojo. ¿Cuánto es AC? Ya, bueno. La respuesta es obvia, profe. Bueno, de hecho, que X, que es AC. AC, que es igual a X. Y eso es igual a cuánto? A la suma, ¿no? 16. La suma es la parte del total. ¿Qué tal? Un problema recontra motivador, ¿se o no? En el examen de admisión puede, no debe venir así. No sé si ustedes han visto el examen de San Marcos, el último, ¿no? Que es de, en más que nada, me refiero a, enfoquemos al último, porque es la etapa virtual. Es la que estamos ahorita inmersos todos. No solamente en las Amarcos, muchas universidades. El nivel de las preguntas. Ahí, creo que acá es la rapidez, ¿no? Pues es sencilla, hay de todo tipo, ¿no? Esta primera pregunta es motivadora. Sale 16. ¿Todo correcto? ¿Se entendió eso? ¿Usted graba la idea? O no sé si toma foto. No sé, me indica usted si toma una captura. ¿No? Y me indica ya, creo que es ok para pasar a la siguiente. ¿Puedo pasar, no? A la ejercicio 2. Dice acá, sí, ok. Antony Gómez dice, profesor, ya me salió, le tomé captura. Tengan un cuaderno, apunten sus, tengan sus apuntes, por favor. Porque hay veces, profe, no hay mi cámara. Pero cuando te diga, a ver, estamos en el segundo nivel, enfócame la, o tu cuaderno, abre tu cuaderno y mira el problema tal, del tema tal, ¿no? Y va a estar ahí, se va a lajear hasta su celular, ¿no? Tantas fotos que tiene. Y no solamente geometría, supongo que tendrá de muchos cursos. Trate de tomar nota, apuntar, ¿no? Muy bien, finalizamos. Este es el problema 2. A ver, no sé si tienen ahí la pregunta 2. Un texto más amplio. Bueno, en una recta se ubica los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que A, B es el doble de C, D. Bueno, acá en la recta se ubica los puntos A, B, C, D, ¿no? A, B es el doble de C, D. A, B es el doble de C, D. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si A, B es el doble de C, D, como lo que están indicando, o sea, C, D le doy una longitud igual a, no sé, me ocurre que le doy una minúscula, ¿te parece? Si a C, D le doy A, ¿cuánto vale A, B? ¿Cuánto es A, B? ¿Saben colocar esto, no? Los datos. Claro, no me dicen cuánto vale, la relación nomás, ¿no? A, B es el doble de C, D. Te piden calcular A, D. Vamos a colocar A, D. Por favor, profesor, A, D. Ya, A, D es todo esto. Este es A, D. A, D, le vamos a poner la variable X. ¿De acuerdo? Un poquito más acá arriba. Ahí. A, D es X. Y hay un dato, ¿no? Este dato. Bueno, me piden calcular X desde la, ¿no? La pregunta. Este dato. ¿Qué hace con usted? Mira, 3AC, dice, profe, acá. 3AC. Menos BC. Eso es igual a 20. ¿No? Ahí está. Ya. Usted pone la relación, los datos. Es como debe ser. Acá, de 1 a 2. Te piden calcular él, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué haces? AC. ¿Cuánto vale AC, señores? ¿Cuánto es AC? A ver, Omar, Ramos, del gráfico, ¿cuánto vale AC? Omar capaz puede decir, profe, no tengo, bueno, AC es 2A. Le pongo una letrita acá. Le pueden poner una letra. O sea, no hay problema. O no sé si, bueno, si ustedes tienen, este, o le ponen letra, o no sé, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes? AC. Otro lo hace en función de X y A nomás, ¿no? Después no sé cuál a usted le, 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 es más cómodo, ¿no? Otro le pone una letrita acá. Dice, pero no se conoce. No conozco. ¿Qué le pongo? Una letra cualquiera, una variable, B. ¿No? Entonces, ¿qué sería? Reemplazando. ¿Cuándo valdría AC, señor Omar? Hola, con tu micrófono, para no estar viendo el chat, porque a veces cuando estén en pleno pointy fix, ¿cuánto es AC? Obvio que es eso, ¿no? Omar Ramos, o no funciona tu audífono, ¿cómo es? AC, 2A más B, ¿está bien? Traten de participar con el point fix, regresar otra vez, ya, no. Profesor, disculpe, no se mira lo que está resolviendo. ¿No? No se ve nada, no. A ver, a ver. A ver, a ver, déjame. A ver, un momentito. ¿Pueden ver lo que estoy resolviendo con el point fix? No se ve. No. Un momento, ¿qué está pasando? Un momento. Un momento, ¿qué está pasando? 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 Gracias. A ver, chicos, ¿logran ver el trazo que estoy haciendo en PPT o no? ¿O no se nota nada? Un trazo azul. No lo está reconociendo el point de fijo. Acá, el cursor, ahí en el cursor he puesto una X. ¿Se nota o no? Sí, sí, sí. ¿Ahora sí se nota? A ver, ahora se va a borrar. ¿Se borró? Sí. Ya, entonces, ahora sí. Creo que está en pantalla pequeña. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Justo estamos en esta pregunta, cuando era la pregunta anterior. La pregunta uno sería esta, ¿no? Ahí está, esta era. Ah, le decía, ¿no? Con respecto, acá dice que AB es el doble de CD. AB es el doble de CD. No sé, porque cuando pongo pantalla completa no lo está leyendo. AB es el doble CD, ¿de acuerdo? Es de 1 a 2. ¿Está bien? AB es el doble de la relación, de 2 a 1. Ahora, te piden calcular AD. No sé, me corrigen, ustedes tienen el librito, yo le he tipiado. Acá está, esta es la incógnita, es X. Y le preguntaba a su compañero Omar Ramos, claro, creo que no veía la pantalla. Y era, ¿cómo utilizo este dato? 3 a C menos B C es igual, en este caso, a 20. De hecho, que el incógnita siempre ponemos como el X, puede variar, depende de qué variar le ponga. Le decía, ¿no? ¿Cuánto es A C? A C. Según la variable que he puesto, que es 2 a, faltaría este cementito que está acá, ¿no? No sé cuánto mide. Otros le ponen una letra variable acá. Le ponen B. Valor de B. Es una manera, ¿no? Y lo reemplazan, ¿no? 3 veces A C. ¿Cuánto es A C? 2 a más B. Menos B C. ¿Cuánto es B C? A veces B. ¿No? Y S es igual a 20. Igual a 20, ¿no? Ya, a ver, ¿qué sale de acá? ¿Qué sale de acá? Operando, ¿qué sale de acá? 3 por 2, 6A sale, 6 veces A. Saldría 3B menos B, ¿qué sale? A ver, acá en el chat, ¿qué dice? Sale 6A más 2B igual a 20. Claro, ¿no? Acá sale 3B menos 1B. Sale 2B. Más 2B igual a 20. Es correcto. Sacando, simplificando, ¿cuánto sale la...? Puede sacarse mitad, creo, ¿no? 3A más mitad de 2B es B. Mitad de 20 es igual a 10. Una pregunta, pero... ¿Qué cosa es 3A más B del gráfico? ¿Qué es 3A más B del gráfico, señores? ¿Qué es 3A más B? ¿Qué es esto? Esto es X, claro. Es X. Es X. Y ese es igual, en este caso, entonces sería igual a 10. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por favor, acá hay muchas de 7 personas, acá sale 10, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué es 3A más B del gráfico? Así es, ¿no? ¿Qué es en torno acá? Bueno, acá es un poco algebraico, reemplazarlo, ¿no? ¿Ya? 3B, S, 2A. Bueno, es reemplazarlo en función de la manera que quiere y tener en cuenta. Pero usted dice que había otra manera. Bueno, otros a veces no ponen muchas letras. Este B, bueno, se canceló, se formó rápido. ¿Otro qué hace? En vez de poner B, por ejemplo, ¿cuánto es AC, dice, no? A ver, ¿cuál es Lady Vicuña López? Señorita Lady Vicuña López. Entonces, dígame, si supongamos que yo borro ese B, lo borro, chiquita. ¿Cuánto valdría AC en función de A y X, no más? X menos 3A. ¿Cómo? AC, AC, todo esto. AC, allá, todo eso. Sería, 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 ¿qué? 2A, con la respuesta que te tengo, sería. No, no, claro. En función de A y X, ¿cuánto valdría AC? Algo como dijiste desde el inicio, pero no era exactamente. Fíjate bien. Alguien ha respondido. A ver, vamos a ver quién es. X menos A, Angie Bustamante. X, claro, y le quito el A, pues, y te da todo eso. Ya, pero no te preocupes, Lady. BC, ¿cuánto valdría BC? Hay otra oportunidad, siempre hay una oportunidad, Lady. ¿Cuánto vale BC en función de X y A? Ah, lo que dije antes, X menos 3A. Ah, muy bien. Ya, ahí está. O sea, se dan cuenta, o sea, autorizan eso, operan, y ya no, la variable B, autorizan, profe, mucha variable, mucha letra, toda la BC, bueno, entonces puede hacer eso, y también usted lo puede resolver, ¿no? O sea, también vale, ¿no? Cualquiera. Claro, acá, en este problema, yo puse la constante B acá, para poder apoyarme, de una manera, y también les he dicho de otra manera. Angie Bustamante y Lady de Cunha han hecho, ¿no? Este, bueno, son ayudados para, ¿no? Hacer X en función de A y ya no poner la variable B. También vale, igual sale, ¿no? Ya, se entendió esto, capturen, vamos a la pregunta 3, que también corresponde al material, que corresponde a lo que es también segmentos. Por favor, ya. Finalizo, ¿no? Por favor, finalizo. Ustedes me dicen. Ya, ¿no? También, este, hay una separata adicional, ¿no? Ya, una separata adicional, que también, no sé si lo tienen, vayan viendo eso, una separata adicional del tema, de este tema. Ya, finalizamos, ¿está bien? De acuerdo, finalizamos, ¿ah? Todos han capturado. A ver. Esta es la pregunta 2, vamos con la pregunta 3. Pregunta 3. A ver. Dice, en una recta se ubican, se ubican, ¿no? Los puntos consecutivos A, B, C y D. Si A, B es como... ¿Esto qué significa esto? ¿Sabe usted cómo coloca esto en el... en el, bueno, en el segmento? ¿Cómo colocamos esto? ¿Cómo coloca usted? ¿Qué me dicen ahí? ¿Cómo colocan ustedes esto? A ver, es Tornero Leine. Valencia Elizabeth, dice, ¿no? Valencia Elizabeth. Señorita Valencia Elizabeth, buenos días. Dígame, ¿cómo coloco este datito, esta triada que está acá en el segmento? A ver. 2K, Leine Vicuña, con una variable, ¿ya? Ok. AB igual a 2. Ah, AB vale 2. ¿Qué? Muchos dicen, AB vale 2, AC vale 5, y BD vale 8. Ese es... Ay, Valencia Elizabeth, su micrófono. ¿Estaría correcto que... Me dice que AB vale 2, AC vale 5, BD vale 8. Lo pongo 2, 5, 8. ¿Es correcto eso? ¿Qué dice usted, Elizabeth? ¿Sí? Ese sí me pregunta... Me preocupa, ¿no? Es un sí así dudoso, ¿no? Sí. No. Esto lo que está acá no es decir que AB vale 2, que AC vale... Este todo está igual, pero ¿igual a cuánto? Acá, este... debe igualarse a una constante. ¿No? Acá debe ser igual... No sé qué color tenga acá. Acá es igual... A una constante, no sé, una constante K, por ejemplo. O un A y una constante A. Y cuando usted iguale, ¿qué va a decir? Que AB, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es AB? Ese 2 multiplica la A. Todos son iguales, iguales a una constante A. AB vale 2A. ¿Cuánto vale AC, Elizabeth? ¿Cuánto vale AC al colocar la constante A? ¿Cuánto vale AC? 5A. 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 ¿Y BD? 8A. 8A. Muy bien. Ahí está. Bueno, BD es AC como 5. Ah, profe, AC es como 5. Un momento. Todo este 5, pero como BC ya vale 2, ¿cuánto falta para 5? 3. BD. BD dice que de acá hasta acá es 8. Entonces, ¿cuánto vale CD? 5. 5A. 5A, la constante. ¿Ya? AD vale 20. ¿Cuánto es AD? No, a ver, Axel, ¿cuánto es AD del gráfico? Dice que AD vale 20, está bien, AB vale 20, pero ¿cuánto es AD con la variable que hemos colocado? Axel Correjón. A ver, A vale 2. Bueno, este es Sanji, Aloys, muy bien. ¿Cuánto vale AD? 2. ¿A D vale 2? ¿Todo esto vale 2? No, o sea, vale 10. Vale 20. Pero en el gráfico, en función de A, 2 más 3, 5, 10, 10A. Ajá. Ya, ahí sacan la variable. Hay que ser ordenado. Ya creo yo, o algunos capaz son bien lobos, ¿no? Ya, pero de eso se va a ver después, ¿no? Vamos a ver quién es quién. Ya, simplificando, ¿cuánto vale A? A la variable A se referirá, se supone, vale 2. Ahora, ¿qué nos dicen? La distancia entre los puntos medios de AB y de CD. De AB y CD, ¿no? Ya, ahora, si usted quiere, lo hace ahí mismo, ¿no? Lo hace ahí mismo. Pero como usted ya sabe que A vale 2, usted ya puede obtener los valores numéricos, ¿no? Simplemente, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Profesor, si AB vale 2A, entonces, pero A vale 4, entonces, ¿cuánto vale AB? ¿Cuánto valdría acá AB? Era 2A, por eso este valdría 4. Él valdría 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría, en este caso, BC, que era 3A? BC 3A sería, ¿cuánto? 6, ¿no? Y 5A, ¿se dan cuenta? Ahí ya se puede calcular cada uno. BC vale, ¿era cuánto? ¿Cuánto era BC? 3A, ¿no? 3 por 2, 6. CD era 5A, 5 por 2, ¿cuánto es? 10. Ya. Le están pidiendo la longitud del segmento, ¿no? La distancia entre los puntos medios de AB, al punto medio de AB, más o menos por acá ya está. Este es el punto medio de AB. El punto medio de CD, más o menos acá. Acá. Te están pidiendo esto. Eso te están pidiendo. Ya. Dígame, si este punto, la línea azul es punto medio de AB, ¿cuánto valen estos pedacitos? 2 y 2, ¿no? El 6 se mantiene. CD, este punto medio de CD, ¿sería cuánto? Acá valdría 5, y acá valdría 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto mide el segmento con los puntos medios de AB y de CD? Acá hay 16 comentarios. Sale 13, hay de 13, ¿no? 13, a ver, ¿verdad? 2 más 6, 8 más 5, sí, es correcto. Entonces, lo repetió dos puntos, X es igual a 3. Ahí está, X es igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? O sea, reemplazarlo, claro, los valores, ¿no? Ya que se tiene valor de A, se conoce cada uno, y de ahí simplemente, se dan cuenta, ahí se me da en segmentos, es dibujar, ¿no? Es dibujar. ¿No? Dibujar, poner su punto medio, ¿no? Espero que cuando a ustedes se les deje un trabajo domiciliario y lo envíe a mi correo después, haga lo mismo, dibuje su segmento, porque había alumnos, porque me acuerdo que he editado hace dos años, creo, un año, un año, hace un año, el año de la pandemia no estuve, ¿no? Estuve fuera, fuera de Lima. Acá, había jóvenes que me ponían, esto dibujaba un segmento, a duras penas, parecía una curva, ¿no? Pero era un segmento, ¿no? Y ponía la respuesta, nomás, por ejemplo, si yo califico la respuesta, una cosa es que sea tu examen objetivo de marcar, y otra cosa es el examen resuelto. El examen resuelto debe estar bien detallado, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Y el examen es sencillo, pero detállalo bien, ¿no? Por favor, aprovechen, acostumbres ahora que en la universidad, cuando te digan, profe, hoy ya tenemos práctica, hoy todos, ¿no? Empiezan a buscar los libros, escarban hasta debajo del piso, el libro, profe, ¿dónde está el libro? ¿No? Hacerlo de manera correcta, rápido, manejan ustedes esto. Le decía, ¿no? Hay algunos que ponían la respuesta, ¿no? Solamente equivale a 13. ¿Qué? ¿Y dónde está la solución? Es un mago adivino, es un Nostradamus, para mí eso no valía nada, ¿no? Tiene que ser con, con esto. Son los primeros temas, supongo que acá todos sacarán 20, o bueno, de 16 para arriba mínimo, ¿no? Ya chicos, hay que practicar, no se preocupe. Y a ti la pregunta 3, pero esto es de la práctica, no sé si podemos, ¿tiene la separata adicional que se le ha mandado, por favor? No sé si me indican, una separata adicional que se mandó. ¿Sí o no? A ver, por favor. Mientras eso, a ver, ¿qué dice acá su compañero? ¿No? No, no creo, no es una separata adicional. Pero ya, entonces después lo vamos a hacer, al final capaz lo va a colgar la misa y ustedes pueden acceder. Pasamos al, son dos temas, dos subtemas acá. Chicos, ya finalicemos, esta es la solución de esa pregunta. Ahora, vamos a ver, a ver, esto sí lo voy a, a ver, bueno, por el momento, no. Ahí está, el ángulo. Sí pueden ver, están viendo la pantalla, ahora sí estoy presentando todo completa. Bueno, casi no voy a trazar nada, ¿no? Venga, observan toda la pantalla completa, por favor, me indica. Está más grande, es que cuando hago más grande y quería utilizar el pointific, no se veía, pero acá no voy a utilizar el pointific. Sí, ok, ya, el ángulo, el ángulo, ok, ¿qué es el ángulo? Acá dice bien claro, es la unión de dos rayos, no colineales, que tienen su origen común. Un rayo, a ver, ¿qué es un rayo? Acá tengo un punto, el origen, tras una línea que, se dan cuenta que acá tiene como una cabecita en la punta acá, ¿no? Acá, una flechita, está, por acá está ilimitado, acá sí tal vez es un punto, no hay nada, se va al infinito igual, no es una recta, es como si fuera la mitad de una recta, ¿no? Un rayo. Ese punto donde está limitado, porque acá ya no puede crecer, le llaman origen, y esto es el rayo, hasta hay una flecha infinita, pues es esta punta. Y se acabe que el ángulo, es la unión de dos rayos, este es un rayo A, y acá tengo otro rayo, el rayo B. La unión de esos dos rayos, le denominan ángulo, el ángulo, ¿de acuerdo? Este es un ángulo. ¿Cómo se nota ángulo? ¿Ya? Esta aberturita, A o B, ¿esto qué significa? Ángulo A o B. Ángulo A o B. Los elementos del ángulo, elementos, ¿qué viene a ser el punto O? Del ángulo. Dice el claro y vértice. ¿Qué vienen a ser O A, los rayos O A y O B? Profesor, son rayos, pero ojo, rayos, eso es por separado, separado son rayos, pero para esta nueva figura, es un conjunto ya. ¿Qué es O A y O B? Lados del ángulo. ¿De acuerdo? Lados del ángulo. Muy bien. Esos son los elementos del ángulo, ¿no? Y la notación. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? ¿Qué significa M de ángulo A o B? Medida del ángulo A o B. Por favor, traten de atender algunos, porque les voy a hacer leer la pregunta. Y acá tengo una anécdota importante, ¿no? Una vez un alumno, cuando dictaba, me acuerdo, en la Uni, hace muchos años, en el 2007, un alumno que se movía, y lo veía, ese tipo no había celulares, pero era un alumno que quería llamar la atención, no era la manera adecuada de extrañar a su compañero, sorprendiéndole a su compañero al costado, al de atrás, ¿no? Le decía a él, a él muchacho, joven, léeme, justamente llegó un texto donde tenía esto, periódico, dice, léeme acá, léeme la pregunta tal, ya, el ángulo A o B, estaba escrito, y cuando llegó esto me dijo, tal que M es menor que A o B. Así me dijo, perdón, y todos se rieron de él. Bueno, yo creo que fue el mejor castigo, la llamada atención. Dijo, M menor que A o B. Como no atendía, él estaba en otra, eso significa medida del ángulo A o B. La San Marcos, hay veces, bueno, San Marcos tiene otra notación, hay veces, ¿no? Le ponen, no ponen esto, ponen esto, un momento hay que borrarlo esto, y le ponen así, como un gorrito, no sé si ha visto. La San Marcos, lo pone otro, algunos lo ponen así, M A o B, o la notación antigua, medida M, y le ponen A o B, significa lo mismo, ángulo, en vez de poner esto, lo ponen en la cabeza del O. ¿Ya? Ocurre eso también, ¿ya? Ocurre eso, hay que tener en cuenta, por eso, si usted va a la San Marcos, reviste el problema de la San Marcos, ¿no? Cómo escriben, cómo enuncian los problemas, ¿ya chicos? Así es, ¿ya chicos? Entonces, se tiene eso, es una manera también, ¿no? Ya, ahora, ¿en qué sistemas se trabaja en geometría, señorita Grace Osorio? ¿En qué sistemas en que vamos a medir los ángulos? Porque en trigonometría miden muchos sistemas, ¿no? ¿En el sistema sexagesimal? Sexagesimal, maestra, muy bien, eso para todo, en circunferencia, en ángulo de pie, entonces sistema sexagesimal, ¿ya? ¿Ya? ¿Está? Muy bien. Ah, el ángulo, ¿cuál es la medida del ángulo? ¿Entre qué valor está un ángulo? Acá ya lo puse, eso es. Acá usted no me puede decir que un ángulo vale 200, no, no vale 200, el ángulo en geometría se divide, está entre 0 y 180, entre 0 y 180, en trigonometría puede ser ángulo de una vuelta, dos vueltas, n vueltas, en geometría no, 0 y 180. Profe, ¿qué pasa si me dan esto, no? Y acuérdate, dice, no sé, es que no puedo utilizar el pointificador ahorita, porque si no, no se va a ver, creo, cuando pongo en pantalla menor, ahí se ve, y veo esto, profe, y me ponen esto, así, no sé, ponle que sea 280, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? 280. Y a usted le pregunta, a ver, Richard López Rivera, a ver si se entendió, ¿cuánto es la medida de este ángulo, A o B? Estamos en geometría, ¿cuánto es la medida de ese ángulo, A o B? ¿Cuál sería tu respuesta, Richard? Sería 80. Maestro, 80. 80. Richard ha comprendido, lo que decía, prácticamente está probado en el tema, ¿no? ¿Por qué? Profe, ¿280 no es? No, que hemos dicho que se pone, que está entre quién, ¿qué dice acá? ¿Entre cuánto? 0 y 180. Por más que te ponga acá, este no está entre 180, el que está acá sí, la medida del ángulo es 80. ¿Se entendió el mensaje? Así va a ser. El que les habla pone preguntas teóricas, ese es mi examen oral, dentro de sus preguntas que le voy a poner, hay teórica, A, B, C. el que falla la teórica, en oral, 200. Oral no sabe. Otra cosa es resolver, ah, ya, pero alfa, X más 3, 180, o pero sabe suma, sabe restar, y llega la respuesta, está bien, ese sí es su examen escrito. El oral, son las preguntas teóricas que se le pone, dentro de ese examen, con tres proposiciones o cuatro, y usted lo debe. Es sencillo, si usted me atiende, va a estar feliz, ¿no? Va a estar, ok, el de aprender el curso. Vamos, muy bien, eso ya es, pasamos a la siguiente, lo que es, el ángulo gemétrico, bicetriz, ¿qué es la bicetriz de un ángulo? Bicetriz, algo así también, segmento, punto medio, un segmento, la bicetriz de un ángulo, es un rayo, que se encuentra en el interior del ángulo, claro, que es interior, por si acá, acá, hay veces, a lo que están acá, estos puntos, acá, lo que están, podemos ver otro color, acá, todos los puntos, que es la medida del ángulo, esto, alfa, el que está en el 680, esto le consideran que, a todos los puntos que están acá, enterrados entre esos rayos, esto lo consideran el interior, ahí, lo que está acá, ¿qué es? El exterior, ¿de acuerdo? Tanto esto, por si acaso, que es interior, este es el interior, que es exterior, este es el exterior, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por favor, chicos, algún término que quizás no conozcan, o que aparezca en la separata, que le he mandado, usted al toque, me lo pregunta, o en su caso también, se pone a leer, en mis tiempos, no había libro, el libro, ¿quién lo tenía? Solamente el profesor, solo el profe, lo tenía bajo 7, ya lo guardaba debajo de su biblioteca, ahora hay un libro por doquier, un montón, virtuales, incluso ni siquiera tiene que cargarlo, ahora eso te mandan, mi hijo también, es casi de la edad de ustedes, ahora quiere estudiar algo, papá, me he encontrado un PDF tal, y lo estoy leyendo, se puede, en mis tiempos, el libro solamente tenía el maestro, todo amarillento, no lo soltaba, no difundía, claro, difundía en su clase, y alguna cosita escondida, lo tenía guardado en su libro, no lo difundía mucho, pero ahora, hay difusión, como le digo, por kilo, ven en los libros, así que hay que leer, si de usted, al final le voy a dar una bibliografía, y si tengo algún libro virtual, capaz que mi hijo lo tenga, lo voy a compartir la siguiente clase, no le he preguntado, si un libro de gemetriz, lo pasa a todos, el link, el traído donde está el libro, para que lo lea, ok, muy bien, ese es, por si acaso, que es interior, el exterior del ángulo, el exterior, todo esto de acá, todo lo que está afuera, todo esto es interior, el complemento del exterior, ya chicos, por si acaso, si ahí utilizan el término interior, exterior, ya, ok, acá, bicentriz de un ángulo, la bicentriz es un rayo que se encuentra en el interior, acá vamos a ver, acá está el ángulo, AOB, la bicentriz, acá, este es el interior, ¿no? y acá está, ahí se encuentra ese rayo, OP, bicentriz, ¿no? del ángulo, si OP es la bicentriz del ángulo B, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre, señor Cristian, Alcarrás, maestro? ¿qué pasa si OP es bicentriz del ángulo B, Cristian? no llore, no llore, maestro, no llore, por favor, fuerte, ¿qué es OP? si OP es bicentriz del ángulo B, ¿qué ocurre? ¿me puede decir? ¿está sollozando, creo, no creo, ¿no? ya, te voy a hablar ante los ojos, ¿qué ocurre si OP es bicentriz del ángulo B, Cristian, Alcarrás, dilo, escucho tu voz, Cristian, si OP es bicentriz del ángulo A, ¿qué ocurre? ¿qué es OP, Cristian, Alcarrás? lo está tipeando, creo, a ver, o sea, iguales los ángulos, AOP y POB, muy bien, maestro, ahí está, ok, claro, es correcto, entonces, como dice Cristian, el ángulo OP con el ángulo POB son de igual medida, ¿no? sabemos que trabajamos en el sistema sexagesimal, voy a repetir, ahí está, ok, la clasificación de los ángulos, a ver, vamos a pasar lista con algunos que no los he visto, a ver, disculpen, Diego Alfaro, señor, a ver, la primera clasificación es, o sea, lista Diego Alfaro, Anthony Jesús, José Anthony y Anthony Gómez, ya, primero José, Diego Alfaro, a ver, según su medida, escucha, escucha, ¿cómo le llaman al ángulo cuya medida es mayor que, cero y menor que noventa, Diego Alfaro? ¿ángulo agudo? ángulo agudo, ¿no? correcto, ángulo agudo, el que es mayor, ese según su medida, hay dos tipos de clasificación, según su medida, el ángulo agudo, ¿no? una abertura que es menor que entre cero y noventa, muy bien, gracias Diego Alfaro, José Anthony Mendoza, ¿no? señor, ¿cómo se llama el ángulo cuya medida es igual a noventa? José Anthony Mendoza, ah, por texto, creo que no hay micrófono, chico, bueno, ángulo recto, muy bien, ángulo recto, ¿no? ángulo recto, ¿no? y su medida es acá, ¿no? es como un puño así, cuando el puño así es un brazo, ¿no? levanta tu mano y lucha, algo así, ¿no? ángulo recto, y ahora la señorita Zulca, ¿no? señorita Zulca, Betsy creo que es, ya ok, Zulca, a ver, dime, la siguiente, la siguiente, escúchalo, ¿cómo se llama el ángulo cuya medida es mayor que noventa y menor que ciento ochenta? hija, Zulca Machacuay, obtuso, el ángulo obtuso, y su abertura, pues, es mayor que noventa y menor que ciento ochenta, a ver, Palomino Galindo, hay otro ángulo que me estoy olvidando, Palomino Galindo, se habla del ángulo agudo, del ángulo recto, del ángulo, acá me, Palomino Galindo, nos está escribiendo, dice, mil ochocientos, llano, Alois Huatuco, el ángulo llano, allá, señores, muy bien que lo hayan nombrado, y escuchen, pare el oreja a todos, el ángulo llano, ya no se habla, ¿ya? Eso era en los tiempos, incluso en el tiempo mío, yo ya también estaba desechado, en el tiempo que estudié en la academia yo, hay libros de textos que son antiguos, pero han sido, o sea, los ángulos son por medida, ya, por rangos, ¿no? Entre cero y noventa, agudo, el que es noventa exactamente, recto, y el que es noventa y ciento ochenta, obtuso, ángulo llano, ya no hay medida, nada que ángulo nulo, también voy a decir nulo, profe, ¿por qué nulo? ¿Por qué dice nulo? ¿Por qué nulo? Ángulo nulo? Porque para, este, se escapó un cero, bueno, para hacer un segmento, bueno, a ver, sería una recta, la medida de la recta, la medida de la recta es ciento ochenta, a ver, por ejemplo, el ángulo, el ángulo nulo, porque dicen que es cero, ya no se habla del ángulo nulo, no se habla de ángulo nulo, de ángulo revolución, de una revolución que es tres, ya se habla en trigo, creo, en geometría, solamente son rangos, agudo entre cero y noventa, recto cuando es noventa, y obtuso cuando es mayor que noventa, y menor que ciento ochenta, ok, no hay ángulo llano, ya no, simplemente una recta, la medida de la recta es ciento ochenta, y ni siquiera se considera ángulo, no, solamente una medida de ciento ochenta, pero no es ángulo, ¿por qué? porque el ángulo está entre cuánto, mayor que cero, pero menor que ciento ochenta, si no, nos estaríamos contradiciendo, en la parte teórica, ¿entiendes? nos estaríamos contradiciendo, porque los ángulos, mayor que cero, menor que cien, esa es la definición, ¿de acuerdo? no se habla de ángulo llano, no se habla de ángulo nulo, no se habla de ángulo de una vuelta, eso es una vuelta, dos vueltas, eso habla del intrigo, en geometría no hay, solamente estos tres tipos de ángulos, según sus medidas, aunque hay otra clasificación, hay otra clasificación, no, hay otra clasificación, por ejemplo, según la posición de sus lados, ¿qué son ángulos adyacentes? ángulos adyacentes, solamente son dos ángulos, que tienen un lado en común, y el mismo vértice, así nomás, estos son ángulos adyacentes, son ángulos adyacentes, ángulos adyacentes, son dos ángulos, que tienen un vértice común, y un lado común, son dos nomás, ¿cómo le llaman, a los que son más de dos profesores, son más de dos, de tres a más, ¿cómo le llaman el palomino galindo? señor, creo que le pregunté, ¿cómo le llaman el palomino galindo? ¿cómo se llama el ángulo, que son más de dos, cuando son dos, solamente son adyacentes, cuando son de tres a más, palomino galindo, ¿cómo se llaman los ángulos, cuando son más de dos? a ver, nos va a responder, mediante el chat, me está escribiéndolo, o por micrófono, palomino, no hay problema, ah no, nos ha respondido por chat, consecutivos, es el tornero Leine, ¿no? no, pero galindo, a ver, galindo, ¿me lo van a escuchar? palomino galindo, bueno, este, si dan la oportunidad, que ustedes tengan acá, aprenden, para ver las caras solamente, y claro, de hecho es un gusto conocernos, aparte de esta parte virtual, le diré también para que participe, ¿ya? palomino galindo, no me está escuchando, y le he preguntado, y claro, su compañera, ¿no? su compañera, disculpame, no, el, el nombre de su compañera, que nos respondió muy bien, bueno, y lo dijo, bien claro, ¿no? exactamente, consecutivos, son tres a más ángulos, me acuerdo de esto, pidió galindo, palomino galindo, ¿no? ya, a ver, se ha hecho famoso el día de hoy, son tres a más ángulos, que tienen lados en común, y el mismo verde, son de tres a más, mira, acá está, A, B, B, C, 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 ¿ya? hay acento solamente, son dos, nada más, consecutivos, hay, de tres a más ángulos, que comparten el vértice, y tienen los lados, ángulos opuestos por el vértice, opuestos por el vértice, son dos ángulos, que tienen el mismo vértice, y sus lados, son opuestos, tienen la misma medida, ¿no? ahí está, el ángulo, B, y el ángulo, P, O, Q, son ángulos opuestos, por el vértice, a ver, respuestas, a ver, ¿cómo son en medida, a ver, este ángulo, lo voy a llamar acá, alfa, y este ángulo, de medida, teta, si son opuestos, por el vértice, dígame, ¿cómo son en medida, estos dos? Iguales, diciendo acá, iguales, iguales, dice Andoni Gómez, muy bien, ahora, ¿eso se puede demostrar, Andoni, o eso ya se cumple, es un teorema? Sí, se puede demostrar, se puede demostrar, supongamos que acá están, no sé cuánto valga, le pongo un ángulo M, como veo, yo, P son reos opuestos, ¿qué cosa es? B, P, ¿es o no es una recta? B, ¿es una recta o no es una recta? A, Q, también, ¿es o no es una recta? Si son opuestos, si son una recta, yo diría que alfa más M, al ser una recta, alfa más M, ¿cuánto es alfa más M si es una recta, señores? ¿Cuánto es alfa más M? Si B, P es una recta, 180. Si A, Q es una recta, A, Q es una recta, ¿cuánto valía M más teta? M más teta, ¿cuánto es? También 180, muy bien, 180. O sea, profesor, usted está igual, recuerden, eso se cumple de la recta, ¿no? La medida es 180. Ya, ¿qué hago? Estos dos igualan, ¿no? Ya que ambos son 180, ya que alfa más M, es igual a quién? M más teta, son iguales. Usted dice, cancela el M, y se demuestra que, ¿cómo es alfa con teta? Iguales. Los ángulos opuestos por el vértice. Esos son tres. Esta clasificación es según la posición de su lado, ¿no? Otra cosa son agudo, recto, obtuso, estos son adyacentes, cuando se puede tener por el número de ángulos, ¿no? Por el número, cuando hay dos, cuando hay tres a más, consecutivo, cuando son así opuestos, por los reyes opuestos, opuestos por el vértice. Esos tres. No hay otro más. Ah, claro, hay otro también según la suma de sus medidas, no sé si se han escuchado. ¿Está bien? Chicos, esto deben saber la clasificación, por favor. ¿Ya? Les puedo decir, a ver, alumno Cristian Alcarra, dibújame ángulos consecutivos. El hombre tiene que dibujarme tres o cuatro por acá, ¿no? O Anthony Gómez, dibújame los ángulos adyacentes. Adyacentes, ah, pero son todos igual. O sea, conoce. Palomino Valindo, el día que me lo hable escuchar, dibújame ángulo opuesto por el vértice. Ya, opuesto por el vértice. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Por favor. Ah, ya, muy bien. Tornero, ley y profilo, completé y suplementario, me está engañando. No, no es eso, hijo. Esa es la tercera clasificación, de este grupo. ¿Ya? Es un de este grupo. Ahí está. Es de este grupo, ¿no? Marisol Chávez, ¿qué pasó acá? Angie Bustamante, y Carlos Evangelista. No hay más, ¿no? Estoy admitiendo algunos que se han quedado. Jairo Santiago. Acá. La clasificación, esto es, ¿según qué? Según la comparación de sus medidas. Es lo que dice su compañera. ¿Te das cuenta? Ella tiene un conocimiento, ¿no? Ya ha ganado, y lo está diciendo. Profe, ¿qué son ángulos complementarios? A ver, Ramos, señor Ramos, dígame, ¿a qué entiende por ángulos complementarios? Por favor, así, concreto, profe, es esto, nada más. Quiero que me hable media hora, diez minutos. ¿Qué son ángulos complementarios? Lo que tú sepas. Escrita en Alcarrás, el complementario primero acá, que complementa, interesante, ¿no? Oye, ya bueno, y verás, lo que usted mencionó, profe, ya, pero ya, por acá dice, igual es asiento, ya bueno, acá, esto es lo que estaban a entrar, ¿cómo que complementan? No entiendo. Interesante, ¿no? Es bueno que tengan su libro al costado, ¿no? O un cuaderno del año pasado, o ya lo quemaron en el año nuevo, no creo, ¿no? Las, Arcel Torrejón, maestro, la suma de sus ángulos, son dos ángulos, con el negro dijo mejor, aunque Arcel también se saluda, la suma de sus ángulos debe ser 90, ¿no? Ahí está, Anthony Gómez. Una pregunta, es lo que dice justamente su compañero. A ver, supongamos que tengo esto, mira, acá, tengo tres ángulos, ¿ya? Este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, y este es el ángulo teta, ¿ya? si alfa más beta y más teta, es igual a 90, entonces los ángulos son complementarios, estos tres ángulos son complementarios, ¿qué dice? ¿Es verdadero o falso? Si tengo tres ángulos, cuya sume su medida suman 90 grados, los ángulos son complementarios, ¿qué dice Cristian Alcarrás? ¿Eso es verdadero o falso, Cristian Alcarrás? Solamente te pido eso. ¿Ya? A ver, dice, muy bien, torneo de línea la tiene clara, si tengo tres ángulos, cuya suma su medida es en 90, los tres ángulos son complementarios, ¿verdadero o falso? Ahora vamos a ver lo que nos ha escrito Alcarrás, verdadero. Bueno, Alcarrás, no te preocupes, ¿no? Estamos para aprender, eso es falso. Si, no te preocupes, ¿por qué, profe? Explíqueme, ¿por qué? Por eso, estamos para aprender, ¿no? Vamos, vamos para aprender, estamos para aprender. O sea, yo puedo poner una mancha de 10 ángulos y porque suman 90 los 10, los 10 son complementarios, no. ¿Qué dice acá Alcarrás? Léelo. Dos ángulos son complementarios y la suma de su, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Tres, ¿qué dice acá? Dos, dos, solamente son dos, en el fútbol, ustedes que son los hombres que están ahí, las chicas también, de hecho, no son ajenos al fútbol, porque en Perú, hasta hay fútbol también de femenino, tiempo complementario, ¿no? ¿Cuánto es la suma de minutos que se juega en el fútbol? ¿Cuánto es la suma de minutos que se juega en el fútbol? ¿90 minutos? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuántos tiempos tiene el fútbol? Dos tiempos, ya, acá está, pero son dos, complementarios. ¿De acuerdo? Ya, mucho cuidado, entonces, me tengo que hablar de fútbol, no sé de qué cosa es fútbol, no sé de qué cosa es fútbol, acá están, dos ángulos, el ángulo B y el ángulo P o Q, pero deben estar pegados, no necesariamente, pueden estar separados, por tal que, si se suma, de todos los ángulos por separado, suman 90, estos ángulos son complementarios, alfa, beta es 90, y son complementarios, por lo tanto, entonces, ¿qué son ángulos suplementarios? Ángulos suplementarios. A ver, Zadid Salva, señorita Zadid Salva, ¿qué son ángulos suplementarios, hija? Bueno, acá hay muchos que me han puesto, gracias, muy bien, bueno, acá, Anthony Gómez, Tornero Leine, Cristian Alcarrás, ¿y dónde está la señorita, que le estoy llamando, Zadid? Ah, profesor, sí, la suma de sus medidas, es igual a 180, 180, muy bien, muy bien, Zadid, ahí está con su barra atrás, nos han respondido, 180, muy bien, está bien, la familia tiene que estar presente, y está mirando, ¿qué está haciendo Zadid? Está chateando con su compañero, tiene que estar acá, sí, ¿cuántos son, cuántos ángulos son? También son dos, vuelvo a repetir, son dos ángulos, no son una mancha de 20 ángulos, 10 ángulos, 5, en ambos, complementarios y suplementarios, solamente son dos ángulos, ahí está, dos, que no necesariamente, no son pegados, pueden estar separados, son suplementarios, significa que, suman, 180, ok, ¿de acuerdo? muy bien, esto es lo que tenemos acá, en la parte de lo que es, en la teoría de ángulos, ¿de acuerdo? ahí está, bueno, se ha entendido, a ver, vamos a ver un examen así, concreto, Ricardo Sebastián, señor, a ver, Ricardo Sebastián, micrófono prendido, por favor, profesor, dice, allá, ya, Ricardo Sebastián, dime la clasificación, escríbeme la clasificación de los ángulos, según su medida, según su medida, escríbelo, según su medida, ¿de acuerdo? habían dos o tres, ¿cuáles son? Lo empiezo a decir en vos, escriben al toque, si no, lo haces ya, en lo que es, allá, ¿cuál es la clasificación de los ángulos, según su medida? estoy viendo una clasificación, he dado tres clasificaciones, según su medida, según la posición de sus lados, y según la comparación de su medida, o suma de sus medidas, como la quiera llamar, ¿cuál es la clasificación de los ángulos, según la posición de los ángulos, según la posición de sus lados, es una clasificación, la que nos dijo su compañero Ricardo Sebastián es agudo, recto y obtuso, pero con interrogante, no sé si me está preguntando o me está respondiendo, ¿no? Y la última clasificación es según la comparación de sus medidas, o según sus medidas, es complementarios y suplementarios, ¿ya? Esas van a ser las teóricas del día, esas van a ser, y usted la tiene que tener clara. Muchos piensan que ángulo, yo ya sé, ya sé que solamente saben la primera hoja del PPT que he visto, ángulo A, que el ángulo, sus medidas, después lo demás, por favor, no caigamos en triunfalismo, han dado algún examen de admisión, algún simulacro, cuando ustedes hayan demostrado que saben eso, lo van a hacer, este ciclo hay, pero atiendan, por favor, yo sé que el trabajo de ustedes, escuchamos, es atender, ¿ya? Por favor. Ya, muy bien, vamos a las, digamos, en este caso, a lo que es los problemas, ¿ya? A ver los problemas. Tenemos que compartir, pero ahora en chiquita más, porque ya no se puede. Compartemos pantalla. Miren la pregunta 4, que es de su librito, pregunta 4. Pregunta 4, todos tienen su texto por ahí, por favor, me confirman. A ver. A ver, Loran, bien, este, el PPT, por favor, a ver. A ver, me confirman, por favor, voy a activar el pointific para trazar, y espero que se vea esta vez. Ya, a ver. Ya, ok. Ahora, confirmen si se observa el trazo. Observen el trazo de rojo que he hecho en el PPT, por favor, me confirman, si o no, he hecho un tracito ahí en el PPT. Sí, en el 0 que copia el texto. Ah, no, el texto lo tienen ustedes. Ustedes, no se ve el trazo, no se ve el trazo. Ok. A ver, otra vez, ¿se ve el trazo? No. ¿Y delante por qué? Bueno. Entonces, tengo que, otra vez. Tengo que entrar en un modo que se pueda ver el trazo. Era un momento, voy a poner en el modo, porque antes se vio el trazo, ahora no se ve ese, ¿no? Es diferente, el Meet, como le sumas que nada para utilizar el, el pointy fix. Entonces, me va a tener que ver el trazo. Sobre la matrimonial, en el lado de la pantalla, tengo que ver el trazo, y Monsieur, me va a tener que ver el trazo. Y como le sumas que el trazo, la-dez... y como le sumas que ya le sumas a las cosas, fue el trazo. Gracias. Gracias. Pero voy a borrar, esto no me interesa. Voy a hacer el problema, ¿no? Vamos al problema. Dice, se notan los ángulos, a ver, se notan los ángulos acá, los ángulos A o consecutivos, A o B, B o C y C o D. Es correcto los ángulos, ¿no? Para que sean consecutivos, ¿cuánto tiene que ser? Dos o tres A más. ¿No? De tres A más. Porque cuando son solamente dos, son adyacentes. Acá hay un dato importante. Bueno, en la tercera línea, el ángulo A o D es 120. Voy a hacer esto, ¿no? Más o menos 100, más acá, ¿no? A o D, 120, ¿te parece? A ver. El ángulo A o D. A o D. 120. ¿De acuerdo? ¿Qué más? O C es bicetri del ángulo B o D. O C es bicetri del ángulo B o D. A o C es el doble de A o B. A ver, a ver, vamos a jugar con esto. O C es bicetri del ángulo B o D. Bueno, acá que sea O C y esto que sea igual a... ¿No? Entonces, ¿qué es el... ¿Qué es el doble de A o C? B. Este B. ¿Qué es el doble de A o C? O C es bicetri del ángulo B o D. ¿No? Acá. O C es bicetriz, son iguales. O C es bicetriz, son iguales. El ángulo A o C es el doble de A o B. ¿Sí? ¿De cuánto va a 10, va? A o C. A o C dice que es el doble de quién? De A o B. O sea, acá debe ser... Si A o C es el doble de A o B, entonces deben ser iguales. Entonces, también debe ser alfa. Él cumple, ¿no? Sería dos alfa. A o C es el doble de A o B. ¿Está bien? ¿Es de acuerdo? Dice que si A o C es el doble de A o B... Si es el doble, porque entonces la otra mitad está acá, ¿no? Estos son iguales, porque él es el doble de él. Por eso este alfa que está acá lo repetí acá. Alfa dos alfa. A ver, no sé, ¿están de acuerdo? Dice acá, A o C es el doble de A o B. Tú lo veas, profesor. Yo no le pongo, porque no, este... Como usted sabe, yo le he puesto otra variable. Ya, bueno, otros pueden poner otra variable, ¿no? Ustedes pueden decir, no, pero yo desconozco eso. O sea, le puedo poner un ángulo teta. A o C es el doble de A o B. A o C es todo esto. A o C es el doble de A o B. Le pongo teta. Y él es el doble de dos teta. Pero sé que teta más alfa es dos teta. O sea, ahí se muestra que alfa es igual a teta. Bueno, este es alfa, al final. Yo lo he puesto de frente. A veces a uno nos cuesta darnos cuenta así en el camino. Tengo que verlo y ahí recién me doy cuenta, ¿no? ¿Y qué digo? Eso dice acá que tres alfa... No, bueno, A o D es ciento veinte. O sea, tres alfa, A o D es tres alfa. Es ciento veinte. Ahí está lo que me dijeron. Es correcto lo que ustedes plantearon. O sea, muchos han llegado a la clave. Alfa, ¿cuánto es? Cuarenta. Y alfa, justamente, es lo que me están pidiendo. Porque alfa es B o C. Esto me están pidiendo, ¿no? Esto me están pidiendo. A ver qué está ocurriendo acá, a ver. B o C. ¿Está bien? Alfa vale cuarenta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta pregunta número cuatro? Por favor, me indica. Algunos ya la habían hecho. Un saludo. Eso que se anticipen. Están acompañando. Más de dos. Ahora sí. Ahí está. Sí se nota. Ok. Muy bien. Se dense cuenta. O sea, acompañen. No solamente el joven. Por favor. Hay malos hábitos. El joven, cuando piensa que el profesor lo resolvió, usted lo ha resuelto. No lo ha resuelto. El que lo ha resuelto soy yo. Algunos que han seguido la solución y que le ha salido lo mismo, incluso de una manera diferente, él sí lo ha resuelto. ¿Ya? Fíjese bien en qué situación está usted. Finalizamos. ¿Ya? Finalizar. Finalizamos esta. Pasamos a la pregunta cinco. Allá. Dice, ¿cuál es la medida? Este es un clásico problema de una línea nomás. ¿Cuál es la medida del ángulo cuyo complemento es el doble de dicho ángulo? Acá. A ver. Zahid Salva. Señorita Zahid Salva. ¿Qué significa? Disculpe. Bueno, tengo venido a participar. No creo que me ha venido solamente a observar. ¿Qué significa este operador? Mire, pero déjame terminar de tipearlo. Disculpa, que el puente es un poquito. ¿Qué significa este operador Zahid Salva? Disculpame. No lo he puesto, pero bueno, estamos justamente en este momento, ¿no? ¿Qué significa este operador Zahid Salva? A lo atipeado. ¿Qué? Complemento de X. Complemento de X. Maestra. Complemento de X. ¿Se dan cuenta? Hay que escarbar donde ustedes ya conocen. ¿Y a qué es igual ese resultado Zahid? 90. ¿Qué más? Si pongo acá complemento de 70, de 70, ahora voy a complemento de 70. ¿Qué es 90? Si pongo complemento de 70, Zahid, ¿qué es? La respuesta es 90. No, la respuesta es 30. 30. Espera, espera, espera. ¿Perdón? 20, 20, 20. Ya, ¿qué se hace? ¿Cómo sacas ese 20? ¿Cómo se saca el 20? 90 menos el ángulo que aparece en el paréntesis, ¿no? Y eso es igual a 20. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Así es, ¿no? Así se resuelve eso. Y a mucho cuidado. Voy a ver un comentario, eso lo voy a borrar, pero más o menos para que recordemos eso. Y también, a ver, este... Richard López, el tocayo. A ver. Richard, ¿qué ocurre cuando pones este otro operador bastante convencional y utilizado? ¿Qué significa esto, Richard? Ah, Richard lo ha tipiado. Disculpa, Richard. He mostrado su voz. Suplemento. Suplementario. Axel es suplementario. Ya, ahí está. Entonces, esto es lo mismo que escribí que... 180 menos X. Sí. Pero esto, claro, ¿qué significa esa notación? Suplemento... De X. De X. Ya, y claro, ¿y cómo se... ¿Cómo se opera o cuál es? ¿Qué se pone? Como Víctor lo ha dicho. El suplemento de cualquier... De un ángulo cualquiera. Un ángulo A. ¿A qué es igual eso? Pues, compañero, profesor, ese es... El resultado sería 180 grados. Menos ese ángulo A. Ya, así es. ¿Recuerdan esto? Esto lo tienen, por favor, todos. Es un ánime. A ver acá. Aló, es muy bien. Ahí están, 180 grados A. Es correcto, ¿no? Muy bien. Y es un comentario que yo sé que también ustedes lo tienen apuntado en su memoria y lo estamos recordando. ¿Ya? A ver. Ok. Ya esto lo voy a finalizar y voy a empezar con el problema. Este es un comentario, ¿no? Aunque ya está acostado, creo, ¿no? Acá acostadito podemos resolverlo, creo. Está acostado. Y acá. ¿Cuál es la medida de un ángulo? Cuando es el ángulo, no se conoce el ángulo. Vamos a ponerlo. C A X. ¿No? Medida del ángulo. El ángulo que me están pidiendo. ¿Ya? Seguirá la medida del ángulo. Te piden la medida. O sea, te están pidiendo X, ¿ah? Disculpen, no puedo, lo borré. Y acá. Vamos a empezar. C A X. C A X. La medida del ángulo. ¿Ya lo han hallado, creo, algunos, no? Ahí estamos en algunas preguntas asignales. Ahora. ¿Cuál es la medida del ángulo que te piden X? Cuyo complemento es el doble dicho ángulo. El complemento. El complemento. Bueno, como su índice, ¿ah? Si no es que cae en un pérdito, tengo que hacerlo de una manera distinta. El complemento de dicho ángulo es igual al doble de dicho ángulo. El complemento es igual al doble de dicho ángulo. ¿En qué caso se cumple eso? Ya. ¿Qué hacemos acá? A ver. ¿Quién está acá? A ver, vamos a ver acá. ¿Quién está acá? ¿Cómo estamos acá? A ver. Todos los chicos. A ver, Paul Melgar. Melgar. A ver. Dime el desarrollo. ¿Qué pongo acá? Este, sería 90 menos X. Ya. ¿A qué es igual eso? 2X. 2X. ¿Cuánto sale X? El menos X pasa a sumar. 45. Acá sería 45. ¿Cómo? ¿Cómo? No es 3X, porque este menos X pasa a sumar, ¿no? No, profesor, le dicen más de 30 saldría. Ya. Mucho cuidado, chicos. No se confíen, porque después en el examen... Oh, no. O sea, que estaba fácil. En mi casa me salió todo. Pero le saben a veces... Ustedes saben porque hay negativos, ¿no? Hay negativos que le deben a la universidad puntos. Sí saben. Si no es que por ahí hay que estar concentrado. Sale 30. Este es el ángulo cuya medida, ¿no? Cuyo complemento es el doble dicho ángulo. ¿De acuerdo? Así es. Pero este problema no dibujó los ángulos, ¿no? Este es un problema de, más que nada, plantear ecuaciones. Se hacen complementos, suplementos. ¿De acuerdo? Lady Vicuña. Muy bien. Yo la veo bien sonriente. Le gusta la clase, creo, ¿no? Está pendiente al teclado. Pero debe ver la pantalla, ¿no? Este, bueno. A menos que esté con celular. Ya. Está bien. Bueno, vamos a... Si estuviera en presencial... No me conocen en presencial, ¿no? Uy, uy, uy. Ni las moscas se te distraen. Ah, ¿me conoces? Ahí entonces... Bueno, no sé. El año pasado no enseñé. Pero... Ya. A usted, Torneros Líderes, sí me conoce. Ah, ya. Disculpe, Torneros. ¿Sí? Ahí, bueno. Muy bien. Un gusto, entonces, de encontrarnos. Ok. Muy bien. Vamos. Les preguntaba hace un momento si había... Hay una separata adicional que le habíamos dado. Déjame contar de que de ahí incluso voy a tomar algunas preguntas para sus evaluaciones. Con eso me confirma que usted lo ha revisado, lo ha resuelto. Por lo tanto, pues, no... Que te den más facilidad que un profesor de... Incluso en la universidad diga, de acá te voy a tomar. Dijo, de hecho, ¿qué hace? Se resuelve todo. Gracias, profe. En las nacionales, no. Ya te tomo, no sé, de tal libro. Ni siquiera viene libro, ¿no? Viene de otro lado. En su caso, ustedes, sí. Muy bien. Acá finalizamos, ¿sí? Y vamos por su... ¿Dónde estamos? A ver, acá. ¿Logran ver este... ¿Logran ver el Word que estoy presentando? Por favor, me confirman en el chat. O en micrófono, por favor. Sí, ahí está. Eso es lo que, supuestamente, debe estar ahí ustedes. O lo van a enviar en breve, ¿no? Esto ya se ha enviado, ese cemento ángulo. Cinco preguntas de cementos. Adicionales, cinco preguntas de ángulo. Ya. Ya que estamos en ángulo, voy a hacer la pregunta nueve. ¿Les parece? La nueve, ¿ya? Bueno, voy a poner la pregunta nueve. Estamos en ángulos. Está contigo y repuesto. Ya, vamos a nuestro PPT. ¿Dónde está la pregunta nueve? La tengo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Esta es la pregunta nueve. ¿De acuerdo? Miren, ahí está. A ver, ¿cómo desarrollamos? Esa es una pregunta tipo, la que pongo yo y que son del tema, ¿no? Y a ver. El Jairo Santiago. Señor Jairo. ¿Logran ver la pregunta? Por favor, la imagen de la pregunta nueve. He tomado una al azar. Es de la separata. ¿No? ¿No me da la pregunta ahí? Sí, ok. Muy bien. Vamos a darle solución. Dice, se tiene los ángulos adyacentes A, O, B y B o C. Ángulos adyacentes. ¿Cuántos ángulos se consideran para que sean adyacentes? ¿Cuántos? Son dos, tres, más ángulos adyacentes. Usted sabe, profesor, que ángulos adyacentes son dos nada más. Es que justamente son A, O, B y B o C. Ya, ahí está. Vamos a tomar esos ángulos. A, O, B y B o C. B o C, ¿no? Ahí está. ¿Están viendo, por favor, lo que estoy dibujando con el pointific? ¿Me confirman? Por favor, disculpen, chicos, que lo diga para rato. Si no es que a veces... Algún tipo de mostrar pantalla no le da pointific. Ok, muy bien. Ahí está. Mira, el ángulo A, O, B y el ángulo B o C. Dice que el ángulo B o C, ¿qué es? Recto. ¿Cómo se coloca el ángulo recto? ¿Cómo colocamos el ángulo recto? Usted ya sabe, profesor. Con respectivo, ¿qué? El cuadradito es el 90, ¿no? Ya. ¿Qué dice? A, O, B. Bueno, este ángulo A, O, B es 10. Dice. Este ángulo es 10. No me cuentes. Dice que es 10. Digamos acá. Este vale 10 grados. Es 10 grados. ¿Qué más? O, X es la bicentriz del ángulo A, O, C. O, X. Ya. Pregunta del ángulo A, O, C. Este es el ángulo A, O, C, ¿no? Una pregunta. A ver, Jairo. Jairo Santiago. Si yo trazo la bicentriz del ángulo A, O, C. A ver, de A, O, C sería todo, profesor, ¿no? Más o menos por acá. Dime, ¿cuánto valdría este ángulo? Jairo. Este ángulo. ¿Qué más? Sabiendo que en este caso, este, este, O, X, es O, X, ¿no? Es la bicentriz. Bicentriz. Del ángulo A, O, C. ¿No? Ah, disculpen. Acá nos ha respondido, compañero. 50. Sale 40. La B, Isai Antonio. Ahí está con uno de 50. Ah, claro, ¿no? Porque el ángulo A, O, C, vale 100. Entonces, este ángulo, profesor, de hecho, valdría 50. 50. 50. Bueno, que debería ser otro color. 50 grados. Correcto. Ah, ya. O, X, la bicentriz. Ah, te están pidiendo el ángulo BOX. El ángulo BOX. Este es el ángulo. Claro, si es 50, entienden también que este ángulo que está acá, el que está acá, también, bueno, esto tendría que ser, ¿qué? También debería ser 50. 50. Y este es incógnita, ¿no? Este no es incógnita. Ahí está, ¿no? Si Y más 10 es 50, ahí dice, profesor, se dan cuenta ustedes que Y más 10 es 50, entonces, YA, pues, equivale a 40. ¿Qué tal? ¿Está difícil o no? Y igual a 40. ¿No? Es el ángulo BOX. BOX y le he puesto Y. Y igual a 40. Así es. A ver, ¿qué tal? ¿Está difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? Sale 40. ¿Difícil o sencillo, señor? A ver, ¿qué dice Alue Huatuco? Cristian Alcarrás. ¿Qué dicen Palomino Galindo? Y sí, y sí, dicen, ¿no? Y sí. O sea, está fácil. Fácil por ahora. Muy bien. No, así son de este tipo. ¿No? Claro. La idea es que usted, no, claro. También practique, ¿no? Levante la mano. Agarre el lápiz, ¿no? No solamente es para tomar fotos del curso de geometría. Agarre sus problemas. Incluso ahí está, presentado, son 10 preguntas. Esas las tienen que resolver. Ya. Muy bien. Es un problema de ángulo. Vamos a hacer uno de segmentitos. Donde los adicionales, para que vean la facilidad que se le ha dado. A ver, otro, otro. Bueno, acá finalizamos. Ya, a ver. ¿Qué pregunta puede ser? A ver, uno de puntos medios. ¿Cuál puede ser? La pregunta dos puede ser, ¿no? Copiar. Vamos acá al. Esto ya no. Lo siento, gracias. Acá está, ¿no? Dice, sobre una recta se ubica los puntos consecutivos. A, B, C y D, ¿no? Vamos a ver. Nuestro point fix me confirma que estén viendo todos. Acá está. ¿No? Está mi recta. Ubicamos los puntos consecutivos A, B y C. A, B igual que B, C. Bueno, vamos a... Sí, concreto. A ver. Todos atentos. A cualquiera lo voy a llamar ahorita. A, B igual que B, C. A, B igual que B, C. ¿No? Dato. C, D vale 15. C, D. Bueno, sería hasta el final. Bueno. A ver acá. A, B igual que B, C. Voy a poner longituds acá. Esto pone minúscula. A, B igual a B, C. C, D, 15. Él vale 15. A, D es 7 veces B, C. ¿Cuánto vale B, C? A ver, ¿qué nos dice acá su compañero? Sale 3. Es sencillo, maestro. Muy bien. Acá está. A, D. A, D es 7 veces B, C, B, C. Pero como a B, C le hemos puesto un valor de A. ¿Veis? Chiquito. B, C no. Por eso que usted B, C, la ha puesto A ahorita. A, D es 7 A. Entonces, hay A. Ok. Entonces, todo este cemento de acá hasta acá. Eso es 7 A. 7 veces A. Te piden B, C. O sea, te piden A. Nos están viendo cuánto vale el valor de A. Acá, ¿qué dices? Por F es 7 A. Entonces, un momento. El 15 A, ¿qué cosa es? Si T es 7 A, es 2 antes de 15, es igual a 5 A. Porque todo debe ser 7 A, ¿no? De ahí se demuestra, bueno, que el valor de A, ¿cuánto sale? 3. Cristiano Agarras. ¿Está bien o no, Cristiano Agarras? ¿Están llorando? Creo que hace rato yo soy usando. Por favor. Maestro, está triste porque va a acabar la clase. Ya veo. ¿Qué tal? Este problema también está sencillo, ¿sí o no? ¿Qué dice Jairo Santiago Palomino Galindo, por favor? Sale 3. ¿Por qué 7 A? Es que, mira, yo le puse A, D, ¿qué dice el dato? A, D, 7, B, C, B, C. A, B, C, yo lo había puesto, debido a que a B, igual a B, C, le puse una letra A, letra A, letra A. Si a B, C, le he puesto A, lo reemplazo B, C, A, pero por 7, A, D valía 7 A. No sé si logran ver esto que está acá, ¿no? Esto que está acá, mirá. A, D, igual a 7 B, C, B, C. Esto que está acá. Como B, C, vale A, entonces A, D, C, valía 7 A. ¿Está bien? ¿Se dieron cuenta? Ah, ya, no se preocupa. Sí, es bueno también, por eso, practicar, ver bien, ¿no? Este, el problema, concentrarse, concentración. ¿Qué tal? La pregunta, ¿está o no está sencilla, señores? ¿Están sencilla? Claro, muy bien, dice López. Ok. Así está toda la práctica, que están de las 10. O sea, te quedan 8. Tú lo tienes que resolver, ¿no? Tenerlas en un cuaderno, en cualquier momento. Digo, Cristian Alcárraga, ponchame tu cuaderno, mándame la foto. A lobo a tú, pues, mordé. Pero no van a un garabá, están en su casa. No te pasen con la comodidad, con el libro abierto, el cuaderno del año pasado, Palomino Calindo. Ya no necesito que hable, solamente quemen la imagen de tu trabajo, ¿no? O una foto. Si no lo puedes hacer tú, tendrías que llamar a tu casa, quien está responsable de ti, para comunicarme y solucionar eso del audio, ¿no? Bueno, es así. Chicos, porque a la final, usted es el más interesado en practicar, en resolver los problemas, el que te salga. Bueno, chicos, eso ya creo que todo. Ya nos estamos despidiendo, estamos en la 9.41. Un gusto, Dios mediante, hasta la siguiente clase. Tienen ese trabajo para resolverlo ya. No empere que a ustedes se le digan.